Les digo que para mí es una alegría estar en Tomás, en Tomás Gómez Or, he estado en tantos lugares, hace una semana que salí de mi casa, le digo a las hermanas que están sentadas aquí, soy casado, ok, hace 28 años que llego, sacame un poquito los brillos de este micrófono para que, eso es, para que no me, ahí está, está bien, que salga la S pero no tan ceseado. Hace 28 años que estoy casado con Marta, Marta es una, yo digo que es la rubia más linda que existe en el mundo, no creo que haya otra, alguien que la iguale, eh, a ver si hay. Ahí, eso es, Jesús cambió mi forma de nueva vida, y hoy no tengo vergüenza, soy sin vergüenza. Muchos años busqué, ser feliz en la vida, lo busqué en religión, lo busqué con amigos, nada me resultó, todavía un vacío. Todo cambió en mi ser, me ha dicho hijo del rey, usó su mano de amor, Y me cambió el corazón, ya tengo su paz, ya tengo su amor, ya tengo su amor, ya tengo su paz, ya tengo su amor, no tengo vergüenza, eres mi señor. ¿Cuántos fueron libres de la vergüenza, sería Cristo? Entonces usted, eso es un sinvergüenza, somos un sinvergüenza para Cristo. Quieres hoy ser feliz, rinde toda tu vida, sanará tu pasado, te dará más alegría, solo tiende tu mano, clama a Cristo enseguida, Que quitará tu fracas, te pondrá en sus brazos, llorarás de alegría, todo cambió en mi ser, a ver conmigo. Hice una canción para aquellos que tiran la toalla fácil, en la vida jamás hay que aflojar. O no, esta canción la dice en letra y música pensando tantos cristianos que se vuelven atrás y pierden bendiciones, Gente que se entrega la vida por cualquier pavada, cualquier tontería, no me saludó la hermana, el hermano, Porque el pastor no le llamó ni cumpleaños, no pasa eso acá, no verdad, o que no me gustó porque la hermana me miró de costado, ya no voy más. Hay gente que tiene la toalla como diciendo, ¿para qué voy a decir la vida cristiana? Para eso mismo yo hice una canción. Y hay otro que dice, no, que voy a ir a la iglesia, así se murió mi marido. Hay otro que está años, tengo una vecina en el barrio que hace años, que está llorando la muerte de un gatito. No, yo no voy a ir a la iglesia, me acuerdo de la muerte de un gatito. ¿Qué tiene que ver el gatito con Dios? Hay gente que, le digo, la verdad, vive de velorio en velorio, le gusta siempre recordar al difunto, y pasan 5, 8, 10, 20 años y siguen aflojando. Eso creo en Jesús, pero a mi manera, y que demás en el cualicho, en la maíz tanto, el curandero y el currero y todo lo demás. Y renunciamos a la vida cristiana, esta canción la dice para que jamás aflojemos en la vida. Amén, y a lo que dice esta canción. Eso es. Jamás, 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 debes aflojar, jamás, 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 debes desmayar. Él promete ayudarte, tu tristeza cambia, jamás, 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 debes aflojar, hermosa. Jamás, 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 debes desmayar. Él promete ayudarte, tu tristeza cambia, jamás, jamás, debes dejarle a tu lado el estar. Y tienes problemas, y no encuentras la paz. Y tienes problemas, y ya no puedes actuar, te presento a mi amigo que no cambia jamás. Siempre Él ha ganado, y nos ayuda a vencer. Se llama Jesús, incomparable es Él, se llama Jesús, incomparable es Él. Jamás, 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 debes aflojar, jamás, jamás, debes desmayar. Él promete ayudarte, tu tristeza cambia, jamás, 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 debes aflojar, jamás, 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 debes desmayar. Él promete ayudarte, tu tristeza cambia, jamás, jamás, debes desmayar. Jamás, jamás, debes desmayar, jamás, jamás, debes desmayar. Buscas hoy el consuelo, que alegre tu corazón. Te presento a mi amigo que no cambia, siempre Él ha ganado, y nos ayuda a vencer. Se llama Jesús, incomparable es Él, se llama Jesús, incomparable es Él. Jamás, jamás, debes aflojar, jamás, jamás, debes desmayar. Jamás, 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 debes aflojar, jamás, 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 debes desmayar. Vamos, vamos, vamos. ¡Aleluya! ¡Ven a la pala de la vida! ¡Aleluya! ¿Quieren la flujan? ¡Aplausos en el Señor! ¡Ven con su frente ahora! ¡Ven para adelante! ¡Aunque el diablo es el fuente! ¡Somos más convenciadores por medio de aquel que nos amó! ¡Aleluya! ¿Pueden decir amén? ¡Aleluya! ¡Pero puede decir que soy más que vencedor! ¡Aleluya! ¡Lo dijeron ahí como ensayo salió! ¡A ver! ¡Soy más que vencedor! ¡Por aquel que me amó! ¡Y que se entregó por mí! ¡Jamás aflojaré! ¡Ay, algunos me bajaron el volumen! ¡Jamás aflojaré! La vida cristiana no es para aflojar, es ir para adelante, no importa lo que venga. Y vienen los estados depresivos. Y llegamos al psiquiatra y al psicólogo, digo, porque mi señora es incóloga y ella va a escuchar esto y que no se ofenda. Pero mira, a veces llamamos a un montón de escurreros y los que nos meten de Guatemala a Guatepeor. Y vamos de San Juan a Mendoza y nos terminamos siendo ni chicha ni limonada. No somos nada porque nos aflojamos en la vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quiero cantar una canción para aquellos, también tiene que ver con parte de mi testimonio. ¿Saben que en la vida a veces nos dan ganas de pelear, de gritar? En la vida a la toalla, lloramos, refunfuñamos, gritamos. ¿Alguna vez usted gritó? ¿A ver? ¿Quién me gritaba? Y lloramos, pelear muy potente, somos hasta de llorar, hasta para dar una ofrenda al señor y lloramos. ¿Y cómo andás, hermano? Y acá ando, peleando, y vive toda la vida llorando. Y de repente prende la radio y subió la papa, la azúcar y llora. Y pastor, se viene difícil. Y cuando queda correr el hermano está cambiando de auto. Y vive llorando. Acá no existe, Tomás comenzó la gente que llora. ¡Gloria a Dios! Acá no existe. Yo lo felicito. Esta canción la hice para aquellos lloringas, aquellos que siempre están llorando. Y que, hermano, ¿cuándo va a tener la victoria de Cristo y pastor? Usted sabe que ellos somos como gusanos. Era usted gusano, ahora si está en Cristo es mariposa. Porque tú sabes, Señor, que somos inmundicia. ¡Era inmundicia, ahora no es más! Ahora es hijo del Rey de Reyes, señores, señores. Necesitamos sanarnos. Sanarnos con la palabra de Dios. No solo orando y alabando. Creerle a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que hacer en nosotros terapia. Como lo hacemos con el psicólogo o el psiquiatra. Leer la palabra. El salmista decía, en mi corazón voy a guardar tu palabra para no pecar contra ti. ¡Ah! Así que no solamente escuchar al pastor cuando predicaba, porque el pastor dijo esto. Guardamos más la palabra del pastor que la palabra de la Biblia. La palabra de Dios es tesoro, es lámpara a mis pies, al nombre de mis caminos. La palabra me da vida. La palabra me atapunta para creer en el Dios de lo imposible. Esta canción, que es la que te dije, tiene que ver que se puede vivir en la vida mejor. Eso. Es el testimonio de mi vida. Recibe también esta canción. Vivir en este mundo sin saber lo que yo soy. Buscando en la vida tener la solución. Lleno de amarguras, de rencores y ansiedad, todo me esclaviza, me lleva a destrozarme. Ya no hay remedios, ni razones de vivir. Lo he probado todo y todo me falló. Pero encontré su amor, y toda la belleza, tengo su calor. Con él lo tengo todo. Pero encontré su amor, y toda la belleza, tengo su calor. Con él lo tengo todo. Con él lo tengo todo. Con él lo tengo todo. Deja de llorar, deja de sufrir. Deja de llorar, deja de gritar. Deja de gritar, el que hará feliz, el que hará reír. Te levantará. Te levantará, y sentirá su paz. Deja de llorar, deja de sufrir. Deja de llorar, deja de gritar, el que hará feliz, el que hará reír. De levantar, y sentirá su paz. ¡Qué lindo es Cristo! ¡Qué lindo es Cristo! ¡Qué lindo es saber que él injuga todas nuestras lágrimas! ¡Qué lindo es saber que él injuga todas nuestras lágrimas! ¡Y no hay por qué estar llorando en la vida! ¡Nos ha llenado de su gozo! Ya no vivas con tu antojo, sin saber lo que serás. Busca en la vida su camino y su verdad. Entrega hoy tus cargas, sólo así te liberarás. No tengas temor de rendir tu corazón. Alza hoy tus manos, y proclama su amor. Te llevarán sus ojos, y así te hará cantar. Encontré su amor, y toda la belleza. Tengo su calor, con él lo tengo todo. Encontré su amor, y toda la belleza. Tengo su calor, con él lo tengo todo. Deja de chorar, deja de sufrir. Deja de pelear, deja de gritar. Él te hará feliz, él te hará reír. Te levantarás, y sentirás su paz. Por eso cuando la religión no duele. Cuando los curros, macuferos, la hechicería, la brujería. Cuando muchas veces las religiones no pueden, Cristo lo puede. Cuando muchas veces las ataduras del diablo nos aportazan. Nos llenan de odio, de pelea, de rencor. Cristo viene, tiene un frágico en su gusto. Y nos hace reír, y reír de verdad, con vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! 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 Deja de llorar, deja de sufrir. Y deja de pelear, deja de rezar. Él te hará feliz, Él te haráfromir. Deja de llorar, deja de sufrir Deja de pelear, deja de gritar 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 Aleluya Cris lo vino para que seamos felices ¿Cuántos canoches son felices? Y algunos nos dicen ni amén y levantan la mano Esta noche se convierte Esta noche le va a pasar un tren por arriba a usted Saben que yo he viajado a muchos países del mundo Cantando, predicando, contando mi testimonio Y en algunas iglesias enseñan que cuanto más serio estás Más espiritual sos Se enseñan cada mentiras Que tremendo, ¿no verdad? Hoy nosotros creemos otra cosa Otra cosa en nuestro corazón ¿Me dejan cantar otra canción más? Para los que no dijeron amén Y van, la voy a cantar ¿Sabe qué? La vida, muchas veces pensamos que Dios nos ha abandonado Que Dios no existe Le va todo mal, pastor ¿Usted nunca vino llorando al pastor así? Hay algunos que pondrían la cabeza ¿Usted por qué no está dentro de mis pantalones? Y son enseguida de buscar Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué es todo lo otro? Yo hice una canción Después que tuve un accidente en moto Hace muchos años Cuando yo era más bebé Todavía soy joven Le iba a decir cuando era joven Pero no, yo todavía soy joven ¿No es verdad? ¿Nadie le dice a mí acá? Yo todavía soy joven No es porque no acostumbró Con algunas mujeres que se pintan Y hombres que se tiñen el pelo Yo creo que el pastor no te ha teñido el pelo Yo soy natural Yo todavía tengo 28 años ¿Se dieron cuenta? Nadie dice amén Acá como dicen ¿Qué voy a decir? Amén es una mentira Yo todavía sigo siendo un jovencito Amén Ese hermano cree en mí todavía Pero hace casi unos años atrás Cuando yo trabajaba en UTE Yo tuve un accidente Y en aquel accidente Tuve varias horas internado inconsciente Y en aquel accidente Aprendí muchas cosas Y Dios puso una letra La toqué en el teclado Yo toco el teclado desde muy niño Me gusta la música Toco la guitarra Me gusta la trompeta Me gustan varios instrumentos Y esta letra con el correr de los años Algunas frases fueron cambiando Pero el mensaje esencial quedó allí En saber que Dios siempre está a nuestro lado Aunque tú te metas en un prostíbulo Y quieras tener sexo con una prostituta Dios está Pero no va a aplaudir tu pecado Aunque te metas Como la vestida de la cabeza bajo tierra Dios está Aunque te metas en el medio del infierno Con el diablo Dios está ¿Por qué? Porque la Biblia dice La Biblia enseña que Dios es omnipotente Omnisciente Y omnipresente El diablo no es omnipotente Ni omnipresente Ni omnisciente El diablo lo echamos aquí para allá Y tenemos autoridad en el nombre de Jesús Y la Biblia dice que Él nos ama con celo santo Su espíritu nos ama celosamente Nos persigue Mire, nos constriñe Y tiene que ver con dominio Y aunque nosotros nos apartemos Y tengamos un accidente Como el que vivió Alfredo La gracia de Dios nos persigue Y nos quiere atrapar Y aunque nos cargamos de dignar Que Dios no quiere saber más nada Dios dice Te sigo amando Y aunque el Señor no quiere saber más Te sigo amando Y Elías estaba en la cueva Y Dios le dice ¿Qué haces ahí? Me quiero morir Me quiero morir Y Dios dice ¿Qué haces a Elías? Y le mandó un siluco apacible No le puso música pendejo astral Le puso música bautista Y así estaba Elías Sufriendo en medio de la cueva Y Dios ¿dónde está? Y de repente se le cuenta Señor, pero si tú estás también En este silencio apacible Muchas veces Varias veces nos vamos a encontrar En el silencio del campo Y el pastor no está Lo llamo en el celular No me atiende El hermano Fulano El Pablo no está Ya me ignora Hace tres meses Que no se interesa por mí El otro no me escribe Un correo electrónico Y varias veces sufrimos De complejo de inferioridad Y complejo de soledad Y decimos Dios ¿dónde está? ¿Dónde está? Para todos esos que se preguntan ¿Dónde está? Yo quiero cantar esta canción Esta canción que nació del corazón Allí En el hospital Porque muchas veces Me he preguntado Señor Tú estás aquí Y no me había dado cuenta Tú estás en mi corazón Y no me había dado cuenta Tú estás en mi cuerpo Y no me había dado cuenta Y Dios siempre está con nosotros Y aunque muchas veces Tomamos un camino Para pecar Dios dice Te sigo de atrás Te sigo de atrás Como que usted quiera Darse la sombra Y Dios dice Yo soy tu sombra Te sigo de atrás Y donde vas Te persigo Porque la palabra dice Que aquí es que Estás en el hueco de mi mano Nadie 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 Los podrá arrebatar Hasta lo dice Un jovencito De 55 años Que lleva 40 y pico de años Amando a Cristo con locura Yo me convertí a los 13 años Y me decidí del todo Comencé a predicar A lugares al aire libre A compartir a Cristo Donde venga De arriba al tren Cualquier lugar Y mire Yo soy feliz Y hoy cuando miro para atrás Aquel accidente Me enseñó De que yo me preguntaba Señor ¿Por qué me tuve que Esclatar en la moto? ¿Por qué me di frente En un auto Y salí despedido? Y no había muestro Que no me dolía Y mire que hasta el día de hoy No quedó síntoma Ninguno en mi cuerpo Pero allí Dios Me habló Que la mano de Dios Estaba junto a mí Y yo no me daba cuenta Dios siempre está A nuestro lado Es lo que dice esta canción Su mano Está junto a nosotros Siempre No te olvides Su mano Está junto a nosotros No importa lo que Dios Dios está junto a mí Aunque falte el pan En tu casa Dios está junto a ti Aunque te falten los amigos Dios está junto a ti Dios está junto a ti Aunque rompreta muchas cosas Dios está junto a ti A veces la vida Me hace llorar Pelear por trabajo Luchar por el pan Confiando en amigos Dios está junto a ti Llega a fracasar Dejando a mi Cristo Llega a desmayar Pero encontré su amor Y todo su perdón Hoy vuelvo a empezar Su mano está en mí Pero encontré su amor Y todo su perdón Y todo su perdón Hoy vuelvo a triunfar Su mano está en mí Su mano justo a mí Su mano justo a mí Me trajo su amor Su mano justo a mí Me trajo su amor Estaba justo a mí Sin saberlo Ser así Su mano justo a mí Me libró de perdición Has pensado mi hermano Que es inútil dejar Olvidando su mano Olvidando su amor Olvidando su amor Quieres voy por olvidarlo No escuchando su voz Arruinando tus días Cargando dolor Encuentra hoy Encuentra hoy su amor Y todo su perdón Hoy vuelve a empezar Su mano está en mí Encuentra hoy su amor Y todo su perdón Hoy vuelve a empezar Su mano justo a mí Su mano está en mí Su mano justo a mí Me trajo salvación Su mano justo a mí Me trajo su amor Estaba justo a mí Sin saberlo Que era así Su mano justo a mí Me libró de perdición Que vuelve a empezar Su mano justo a mí Su mano justo a mí Me trajo salvación Su mano justo a mí Me trajo su amor Estaba justo a mí Sin saberlo Que era así Su mano justo a mí Me libró de perdición Me libró de perdición De perdición ¿Usted cree que Dios está siempre a su lado? No lo olvide No lo olvide Le podrá fallar el pastor Mota Jesús no le falla Le podrá fallar Alfredo Peña Jesús no le falla Doña María que tiene la carta El tarot le va a fallar Porque la va a currar a usted Jesús no precisa de carta Él sabe su destino Le va a poder fallar quizás El compañero del trabajo Que dijo Mira vamos a ser grandes amigos Y le va a fallar Jesús no le falla Así que cuando un cristiano Dice a esta iglesia no voy más Es porque nunca se agarró de Cristo Cuando uno está agarrado de Cristo Uno puede edificar al hermano Que aunque el hermano falle Yo hermano yo te sigo amando igual Más Permitime Dejame amarte Te necesito Aunque me hayas fallado Te necesito Quiero vivir contigo Nadie dijo Amén acá Eso me preocupa Como dicen los pastores Tienen acá mi cuero No saben los hermanos que tengo Hermanos de gloria Dios por el hermano Que está su lado ¿Sabe lo que la Biblia dice? Nadie tenga mayor concepto De sí que el que debe de tener ¿Dice eso en la Biblia o no? Pablo dijo Nadie tenga mayor concepto De sí que el que debe de tener Y sigue Estimando al hermano Como superiores a él mismo ¿Dice eso en la Biblia o no? Así que ahora dile a tu hermano Que está a tu lado Tú eres superior a mí Ay Dios mío Que le entró un calambre En la boca Dile a tu hermano Tú eres superior a mí ¿Qué está pasando aquí? Cuando estamos sanos Yo miro a Marta Mi esposa Tú eres superior a mí A veces le digo Marta tienes que aprender de mí Si yo también Vos también Tienes que aprender de mí Yo también Marta Aprendamos uno de otro Y en los 28 años de casado Han habido Miren Lunas De miel Y lunas de hiel Han habido Platillos voladores Cucharas voladoras No boleadoras Gracias a Dios Pero uno tiene que aprender En la vida Que uno Vos ya vas a aprender eso Vos no entendés este idioma No estás aprendiendo eso Vos escuchá nada más Y manejar los botones Pero saben que es hermoso Saber que Dios Nos ha dado el privilegio De vivir en familia Y gozarnos juntos ¿Me dejan cantar Otra canción más? Igual la voy a cantar Por lo que no le dijeron nada Gloria a Dios Yo hice una canción Una canción misionera Es una canción apelando Una apelación especialmente Para aquellos que Todavía no piensan En los perdidos Y cuando yo vi Que los hermanos salieron Se identificaron con la gente No salieron disfrazados Como una secta Salieron como gente normal A la calle A contar a cada puerta Que se puede ser feliz La Navidad Con una fiesta en el corazón No con una fiesta en la barriga Porque algunos creen Que Navidad es bastante chupa Con cordero y lechón Y tal y que va Y no pasa nada La Navidad es celebrar Una fiesta en el espíritu De que hace dos mil años atrás La historia se cortó en dos Porque nació el Rey de Reyes Y Señoras y señores Y celebramos Navidad Una fiesta en el espíritu Y Navidad no es el día de la familia Ese es el paganismo Es lindo que estemos en familia Navidad es el día de Cristo El día de la familia Es una excusa Para reunirnos el 25 Y después El resto del año Es el día de perro y gatos Y el día del 25 de diciembre Simulamos Somos unos payasos Unos artistas Para trabajar hasta en el Teatro Solís Ay como nos amamos Cuchi cuchi Feliz Navidad Y el 26 de diciembre Me dejó clavado Con toda la sidra Con toda la cerveza Tengo que pagar el lechón Y terminan todas las patadas Y ya por Todos los 364 días del año Si te viste No me acuerdo más Ni me moleste Y borrame del email No me llame ni nada Pero fíjate el 25 Somos todos unos santurones Le decimos ¿Por qué? Porque es el día de la familia Y Jesús no existe Por eso Nosotros estos días Estamos cambiando la historia Casa por casa Con el Evangelio Llevando un folleto Para enseñar a la gente Que Navidad Es celebrar El día que a Jesús Le antojó meterse en la historia El día que a Dios Se le dio la gana Yo no lo entiendo a Dios Pero la Biblia dice Que a Dios se le dio la gana Se le antojó Meterse en la raza humana Venir a venir Y hacerse hombre Por amor a ti y a mí Aleluya Y esta canción misionera Que Dios me ha permitido grabar Que yo hice hace un buen tiempo Es una canción Que nació en mi corazón Pensando ¿Cómo irán Si no hay quienes prediquen? ¿Cómo irán Si no hay quienes salen de Cristo? Y es la pregunta Que yo le voy a dejar A cada corazón Esta noche acá ¿Cómo se salvarán Los de Tomás Govenzoro Si tú te quedas En la casa Encerrado Y no sales A golpear puerta a puerta Y confrontarlo Con el cielo Y con el infierno Porque predicar a Cristo No es entretenerlo Vengan Que hay sanidad De del gordo No Confrontarlos a Cristo Es decir Vengan Porque esta noche Vamos a conocer Cómo ir al cielo O cómo ir al infierno Cada mensaje Es de vida o muerte Dios nos ha llamado A predicar el Evangelio Y el Evangelio Tiene que ver Con confrontar A las personas Lo mismo que hizo Jesús Vengo a anunciarles Las buenas nuevas Mi reino No es de este mundo No es de este mundo Y hoy se predica Mucho reino De este mundo Dios nos ha llamado A hacer tesoros En el cielo Y no en la tierra Y esta canción Es una apelación Es un llamado Frente a una sociedad Que grita Llena de rencor De odio Gente que carga Un crucifijo Gente que dice Que practica la verdad Y ama la mentira Y así Dios puso esta letra En mi corazón Hace unos años atrás Y la pudimos grabar En Chile Y creo que está En el último CD Me parece que grabamos Estaba metido No traje ningún CD Para vender Ya le dije claro No traje nada ¿Cómo podrán oír? Decía Pablo ¿Cómo escucharán El mensaje de salvación? Si no hay que les predique Dios quiere que Usar tus labios Y de lo que salga De tus labios Marcará la diferencia O algunos irán Al cielo O al infierno Dios quiere que nosotros Mandemos la gente Al cielo Y no al infierno Aleluya Y es lo que dice Esta letra Mi guirón Arretero Ya no hay sonrisas Se hiere con ventanza Calmando el dolor Se habla de olvido Y se finge la verdad Se carga un cruz y fijo Y se finge la verdad Muchos hablan de vacío Que les llevemos Al Señor Ellos Esperan de nuestros labios Que anunciemos a Cristo Muchos necesitan venir De muerte a vida Como irán Si no hay Quien les anuncie Como irán Si no hay Quien les predique Yo quiero ser El mensajero De mi salvador Tienen que saber De su gran amor Tienen que saber De su gran perdón Tienen que saber De su salvación Oigo gritos De miseria Y endurecer El corazón Que a los hombres Han errado Cerrando Su corazón Su orgullo Les impide Conocer Su gran verdad Jesucristo Sosmoto Por un paquemos De su paz Ellos gritan De vacío Que les llevemos Al Señor Por eso Por eso mi hermano De lo que salga De tus labios Marcará la diferencia Porque de tus labios Tienen que salir Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Eterna De nuestros labios Tienen que salir El mensaje Que confrante Para que ellos Decidan Si quieren ir al cielo O al infierno Dios nos ha dado El privilegio De levantar La luz de Cristo Y que muchos En esta ciudad Conozcan a Cristo Por eso ¿Cómo irán Si nos callamos la boca? ¿Cómo serán salvos Si no anunciamos Lo que Cristo Ha hecho en nuestras vidas? Dios te necesita Jesús te necesita Para cambiar Nuestra sociedad Nuestra ciudad ¿Cómo irán Si no hay Quien les anuncie? ¿Cómo irán Si no hay Quien les predique? Yo quiero ser El mensajero De mi salvador Tienen que saber De su gran perdón Tienen que saber De su gran amor Tienen que saber De su salvación Aleluya Aleluya A ver A ver Aquí tengo Un número De pista No hay Un estilo De música Nuevo Que incorpore En Brasil En Brasil Canto entre los brasileños De samba A brasileño Se van al candom Y dice así Algo está pasando Algo está viniendo Algo está cambiando Con su espíritu y poder Algo está pasando Algo está pasando Algo está viniendo Algo está cambiando Con su espíritu y poder Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Con su espíritu y poder Algo está viniendo Eleno está viniendo Eleno no está viniendo Enblo está viniendo Hoy punto nos traemos Eleno está viniendo Eleno está viniendo Eleno está viniendo Usted creen que habernos Algo está pasando, algo está viniendo, algo está cambiando con su espíritu y su poder. Algo está pasando, algo está cambiando, algo está cambiando con su espíritu y su poder, algo está pasando, algo está cambiando con su espíritu y su poder. Nos llaman a crecer, nos van a tripar, si Cristo es contigo, tú siempre ganarás, tú siempre ganarás. Algo está pasando, algo está viniendo, algo está cambiando con su espíritu y su poder. Algo está pasando, algo está viniendo, algo está cambiando con su espíritu y su poder. Algo está pasando, algo está viniendo, algo está viniendo, algo está viniendo. Nos llaman a crecer, nos llaman a crecer, si Cristo es contigo, tú siempre ganarás. Algo está viniendo, algo está viniendo. Algo está viniendo, algo está viniendo. Hoy juntos, hoy juntos, hoy juntos, el diablo está viniendo. Tu amor nos ha viniendo, hoy juntos en el mundo. Gloria, Padre, que esto es que hay en tu pueblo, la alianza de la cruz del Calvario, ni el infierno, ni el mismo diablo la corte. Señor, te damos gracias por habernos comprado con precio de sangre, habernos traído vida y vida eterna. Aleluya, te alabamos Señor Gloria a tu nombre, tomen haciendo hermanos Bendito sea el nombre de Jesús Algo está pasando en tu corazón Algo está pasando en nuestra vida Esta canción hacía fácilmente yo que sé Este cantón me decía 10 años menos lo cantaba Lo menos, creo que la última vez la canté en Brasil Ya estoy para otros estilos que es de los que yo voy a cantar ahora ¿Saben qué? Nosotros a veces tenemos un vacío en el interior Que no lo llena nadie Ni Mandinga, ni el Diablo, ni Doña Lola, ni la May Lola No lo llena ni Tinelli Nadie dice granada Algunos se ponen pastor Miren, no lo llena ni el curandero, ni el cura, ni el pastor Ni la iglesia pentecostal, ni la iglesia bautista, ni metodista No lo llena nada ni nadie Ni tu noviecito, ni tu noviecita No lo llena ni la droga, ni el sexo, ni la timba No lo llena ni el whisky, ni el alcohol, ni la parranda, ni la noche de baile Y sigue el vacío dentro Hay un vacío, dijo un gran predicador en nuestro corazón El famoso evangelista Billy Graham dijo El vacío de nuestro corazón Es exactamente del tamaño del puño de Dios Que cuando Dios pone su puño dentro No hay lugar para otra cosa Dios pone y llena Y donde está Cristo no hace falta más nada Y nosotros, Dios quiere llenar ese vacío Para los que peinan cana Que todavía no se la tiñen Que nos felicito Y para algunos que son jóvenes Y que les gusta este estilo musical Yo también, no solo canto candombe Tengo alguna salsa Algunas melódicas Como hemos escuchado esta noche También me gusta cantar este estilo Que hace feliz a más de uno Y lo he cantado en muchas partes de Latinoamérica Y hoy voy a cantar como uruguayo No como argentino Perdón por si digan un argentino Porque la música no tiene frontera Y la comparsita sigue siendo uruguaya Había en mi vida un vacío Que nada en el mundo Lo pudo llegar Solo Jesús Con su gracia Llenó ese vacío De vida eterna Había en mi vida un vacío Que nada en el mundo Lo pudo llegar Solo Jesús Con su gracia Llenó ese vacío De vida eterna Ese vacío Vacío Lo llenó Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó Mi Señor Ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó Lo llenó Lo llenó Mi Señor Ese vacío Que había Tan profundo En mi vida Era pecar y pecar La paz La paz que tanto buscaba En otros placeres No la pude hallar Ese vacío Que había Tanto profundo En mi vida Era pecar y pecar La paz que tanto buscaba En otros placeres No la pude hallar Ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó Mi Señor Ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó Mi Señor Por eso El vacío Del hombre No lo llena Con ser testigo De Jehová Mormón Macumbero Hechicero Pentecostal Bautista Metodista Católico No lo llena La religión Solo lo puede llenar Cristo Ahora que tengo El remedio Consumíme gozo Canto a mi Señor Porque el vacío Que había Tan profundo En mi vida Cristo Lo llenó Ahora que tengo El remedio Consumíme gozo Canto a mi Señor Porque el vacío Que había Tan profundo En mi vida Cristo Lo llenó Y ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó Mi Señor Ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío Vacío Lo llenó Mi Señor Ese vacío Vacío Lo llenó Mi Señor Cristo Cristo lo llenó ¿Verdad? Lo llenó Cristo Cristo lo llenó Solamente Solamente Cristo Falta en ese corazón Mira Tu religión Tu iglesia Mira Ni prenderle velas A la virgencita O al santito Tal te va a llenar El vacío Solamente Cristo Cristo Jesús dijo Yo soy el mismo Ayer, hoy y por los siglos San Pedro no pudo decir nunca María La madre de Jesús Nunca pudo decir Yo soy el mismo Ayer, hoy y por los siglos Jesús dijo He aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Ni Platón Ni Sócrates Ni Confucio Pueden decir esto Ni Mahoma Ni Buda Cristo dice Soy el mismo Ayer, hoy y por los siglos Por eso llena El vacío del alma Mire En la farmacia Hay miles y millones De remedios Que dicen Puede calmar Tu problema Y todos Tú los pones De patos arriba Y tienen fecha De vencimiento En la farmacia De Dios Hay un remedio Que se llama Cristo Y tú lo mires De donde lo mires Y dice No tengo fecha De vencimiento Soy el mismo Por siempre Aleluya Esto es lo hermoso De Cristo Esto es lo que me lleva A cantar Apasionadamente Hace pocos días atrás Subí al avión Con mi esposa Y con mi hijo Que fuimos A Estados Unidos Los tres tuvimos Que pasar por aduana Y antes de eso Tuvimos que gestionar Los pasaportes Yo creo que este Era el cuarto pasaporte Que gestionaba Porque los otros Estaban llenos de sellos Y estaban Varios vencidos Y Tenía que ir Con el pasaporte De gente Y tuve que tramitar Una visa Para entrar a Estados Unidos Que gracias a Dios Me la dieron Y saben que Cada vez que Usted va a entrar A un país Tienen que gestionar La visa ¿Qué significa la visa? Simplemente Un permiso Para ver si la carita Suya No tiene antecedentes En su país Si en su país Usted no es un malandra O si un Bienlandra Si ustedes Tienen currículum Bueno Si ustedes Tienen buenos antecedentes Porque usted puede Tener carita buena Y haber embromado A medio pueblo Y miren que hay mucha gente Que tiene carita buena Ah Doña María Tiene una carita tan buena En la iglesia Es una santa Pero va a la casa Y el arito ese No lo tiene De santa No tiene nada Y cuando usted va Al visado La embajada Se mete en la computadora Y empieza a buscar Todos los Alfredo Peña Sabe que usted Usted puede En internet Al feo Peña Aparece unos malandras Buscados por la justicia Al feo Peña En Venezuela Un político Y varios me han hecho Cachada De todo tipo Y dice Alfredo mirá que te busca Y me manda Y me dice No ese es otro Al feo Peña No sabe que es Y usted se llama Ramón Martínez Perdón por si hay Algún Ramón Martínez Acá Lo ponen Y tienen que chequear La computadora A ver si le damos Permiso Que entre a Estados Unidos Y hay unos cuantos Que se le niega la visa Para entrar a Estados Unidos Y como Y como Cuando se le niega la visa Se van por México Está el río Laredo De Texas Frontera con México Y algunos cruzan Por un río De noche Se mojan Por eso A algunos Se les pregunta A Estados Unidos ¿Cómo entraste? ¿Entraste seco? O sea Cuando dice Entrar seco Entraste legal Por la inmigración O entraste mojado Y algunos dicen No yo entré mojado Porque cruzaron En la madrugada Por ese río Y allí están Los coyotes Que son gente Con unas camionetas Inequipadas Especialmente Con doble piso Para llevar Aquellos que no tienen visa Y los llevan escondidos Con un cañito Para que respire Viene la policía De inmigración De aduana Y le dicen No hay nadie Dentro del otro piso Hay uno o dos mexicanos Acostados Como el que voy a llevar Esta madrugada A salto Que lo voy a poner En el baúl Lo voy a poner de rodilla Con un cañito Para que respire Así cruzan Para entrar a Estados Unidos Mojados o secos ¿Sabes que para entrar al cielo Hay un pisado Que hay que hacer Al cielo No entran los colados Este tema Que voy a cantar Tiene que ver Con el pasaporte Para entrar al reino En los cielos Donde tiene que ser Visado Y la única visa Que vale para entrar En el reino En los cielos Es haber cruzado Por la cruz de Cristo Si usted no pasó Por la cruz de Cristo Sintió que era pecador Y que usted tenía que morir Si Dios no le mata Al monstruo Que usted tiene adentro Y usted dice Pero pastor Yo no tengo ningún monstruo ¿Cuántas veces La mujer se maquilla Y se pinta Y se tripa Susucción por aquí Por allá Y no se acepta Ay en las orejas Ay Mirta Leganza Hizo esto Mire hermano Los años pasan Y su cuero Se le va a caer Para entrar al cielo Necesitamos cruzar Por la cruz de Cristo Y saber que Los pecados Tienen que ser perdonados Y no tengo por qué Vivir con el fardo De la culpa De los pecados viejos Dios los lleva Al fondo de la mar Y donde caen Los pecados así Dios pone un flotador Con un cartel Arriba Flotando Que dice Prohibido pescar aquí Usted no tiene por qué Sambullirse A buscar a ver Los pecados de María Porque yo no acuerdo No, Dios dice Que están en el fondo De la mar Y si te vas al fondo De la mar Te vas a quedar En el medio del pecado No te recomiendo Que te zambullas A buscar el pecado Doña María Doña Juana Ah, porque yo lo conozco Díjale ¿Quién tuvo ese problema De Dios? No es tuyo Al reino de los cielos Entramos con el pasaporte Del cielo ¿Me dejan cantar Esa canción? Está allí El secreto es Saber Que tenemos la visa No me dejes pesado Cuando pienso Que los días Y los peces Van pasando Y se acerca Cada instante La vida del Señor Siento la vida En mi pecho Mis campanas De bonanza Trayendo a la nueva vida Porque el viejo Murió Y un ejército precioso De pastores Y creyentes Se proyectan oraciones Al reinado De la luz Trayendo De nuestro Padre El perdón De los pecados Y un pasaporte Sellado Con la sangre De Jesús Cuando venga El rey El rey De reyes El señor De los señores Para recoger El fruto Que ese evangelio Sembló Que terminaran Los odios Actores Y venganza Y en la eternidad Diremos La promesa Se cumplió Cuando pienso Que los días Que los peces Van pasando Y se acerca Cada instante La vida del Señor Siento la tira En mi pecho Mis campanas De bonanza Trayendo A la nueva vida Porque el viejo Murió Y el ejército Precioso De pastores Y creyentes Se proyectan oraciones Al reinado De la luz Trayendo De nuestro Padre El perdón De los pecados Y un pasaporte Sellado Con la sangre De Jesús Cuando venga El rey De reyes El señor De los señores Para recoger El fruto Que ese evangelio Sembró Se terminan Los odios Las precios Así Lo encores Y en la eternidad Diremos La promesa Se cumplió Y eso Hasta vuelve En el cielo ¿No es verdad? Amén Cuando venga El rey De reyes El señor De los señores Para recoger El fruto Que ese evangelio Sembró Se terminan Se terminan Los odios Las precios Y temores Y en la eternidad Diremos La promesa Se cumplió La promesa Se cumplió Y en la eternidad Diremos La promesa Se cumplió Se cumplió Se cumplió Se cumplió De a su lado Tengo una oveja Blanca Y cuando usted La tiene Como oveja Blanca Para ella Se manda Una macana Y se pasó De ser blanca Ahora es negra Total Metió la pata ¿Y qué hago Con esta oveja negra? Gloria a Dios Que en el reino De Dios O blanca O negra Somos la oveja Del señor Pero muchas veces Hay ovejas Que están perdidas Ovejas Que fueron Descarriadas Por el mal testimonio De otros Por la lengua De alguna María De alguna Ramona De algún Jaime De algún Pedrito De algún Juan Yo no conozco a nadie Acá no lo estoy diciendo Por usted Por favor ¿Cuántas ovejas Se descarrián Porque algunos dicen Yo tengo el don de lengua Y no es el don de lengua De Dios Que es el otro Don de lengua La Biblia dice Que si tu ojo Tiene su ocasión De caer Sácatelo Si tu mano Es ocasión De pecar Córtala Y yo quiero Algunas veces Hacer la Biblia De chicle Y Dios No me permite A veces me dan ganas De decir Señor ¿Por qué No dijiste también ¿Por qué Algunos Tienen problemas Con la lengua ¿Por qué no se la cortan Para ir al cielo? Santiago dice Que la lengua Es un mundo De maldad Salomón dice Que con nuestra lengua Podemos mandar a alguien A la muerte O a la vida En nuestra boca Está el poder De la vida Y de la muerte Dice eso Salomón Dios nos ha llamado A usar nuestra boca ¿Para qué? Para dar vida Vida Y muchas ovejas Están descarreadas Quizás por la lengua De alguien O porque se sintió Que no le ha amado O apareció alguien Y como la oveja Es el animal Más humilde Y más tonto Ustedes miren Cuando la van a matar Ni saben Que le van a desgollar Y muere Desangrada Como diciendo Me estás matando La oveja Muchas veces Es tan tonta Que se descarga Y no se da cuenta Que están redadas En el pajo nave Que están barradas Hasta las patas Hasta el cuello Y usted dice ¿Dónde está la oveja perdida? Jesús habló De una oveja perdida Mi amigo Juan Romero Él me pidió un día Alfredo Tú eres la voz Que yo estoy buscando Y el hermano Juan Romero En una visita Me dice Alfredo ¿Te animas a cantar Este tango? Digo ¿Cuál? Y comenzó a atargarlo Digo Pero esto es tamborero Marco Ruiz No canta De estilo bolero Usted lo canta En otro estilo Y él escribió Este tema Y allí me invitó A voz cristiana En Miami Grabamos los programas Y al terminar Me grabamos los programas Me dice Alfredo ¿Te animas a cantarlo? Digo Bueno Vamos a intentarlo Así que me vino A Uruguay Conseguí los mejores músicos Lo mejor El mejor Valdomionista Que hay en Uruguay Que ha tocado Con Mariano Mores Y con tantos otros En la Argentina El número uno Malvares Y con otros músicos Nos encerramos en el estudio Y grabamos esta canción Y esto Es lo que está en mi corazón Que quiero compartir Sabiendo De que Aún Una oveja perdida Dios la está buscando Y quizás tú Esta noche Te sientes como Es oveja perdida Mejores están Juntos a las noventa y nueve Que sola perdida En el desierto Amén Amén Eran cien ovejas Que había en su baño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero una tarde Pero una tarde Al contras todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste yo Las noventa y nueve Las noventa y nueve Llegó en sus hombros Y alguien se volvió Noventa y nueve Esta misma historia Vuelve a repetirse Vuelve a repetirse Existen ovejas Que rondas Van Con el alma Rota Van por los caminos Vagando en el mundo Vagando en el mundo Sin Dios Sin consuelo Y sin su perdón Pero todavía Existen pastores Que por las montañas A buscar las van Y cuando las hagan Le den el camino Al camino bueno La verdad La vida Es Cristo el Señor Quien es pastor Pastor de verdad Dejará su consor Su comodidad Perderá su sueño Perderá su sueño Por esa oveja Dejará Dejará su consor Su comodidad Su comodidad Desvaya a la montaña Apagará su TV Quitará el email Quitará muchos programas La novela Apagará su aire Condicionado Dejará su auto Su comodidad Saldrá en busca De su abeja perdida Y irá por el lobo Porque merece estar Con las noventa y nueve Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla La encontró jimiendo El blanco de frío Ungió sus heridas La cargó en sus hombros Y al reír volvió Ungió sus heridas La cargó en sus hombros Y al reír volvió Ungió sus heridas La cargó en sus hombros Y al reír volvió ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Solo Dios lo sabe ¿Cuántos vinieron esta noche Por primera vez? Sí, hay algunos Que vino por primera vez Dios te bendiga Hiciste la mejor elección No te me vayas Que quiero darte un beso Y un abrazo A ti Alguien vino Que hace tiempo No se congregaba Y hace un tiempo Que no venía a la iglesia Que llegó esta noche acá Que quizás se siente Como la oveja perdida Acá Capaz no es la oveja perdida Pero ese Hoy voy a calentar las baterías ¿Saben qué? Dentro de poquitos días Nosotros vamos a celebrar Navidad Que viene Usted recordará Al niño El niño Como esa niña Y tantos niños Y llega Navidad Y parece que nos volvemos niños ¿Saben qué? Hace dos mil años atrás Un niño Enloqueció a la humanidad ¿Usted se imagina Lo que pasó En la noche de Belén? Esa noche de Belén Sucedieron cosas tremendas Tremendas Se enloqueció un rey Movilizó pastores Hasta las estrellas del cielo Cambiaron hasta la forma de brillar Pasaron cosas tremendas Se han escrito canciones Hoy han pasado los años Y ese niño Que nació hace dos mil años atrás Sigue sacudiendo La razón humana Hoy ya ni Budas Puede hacer las cosas Que hace Cristo Por eso Jesús Venía en el mundo Y este pequeño niño Sigue siendo Rey de Reyes Y Señor de Señores No hay otro rey Como Cristo No hay otro rey Como este Cristo Amén ¿Quién iba a pensar Qué tiempo atrás Lejos de este lugar Un pequeño niño Podría nacer Y en un pesebre El yacer ¿Quién iba a pensar Que el niño aquel De reyes Sería el rey De un carpintero Su padre fue Y un ángel Enunció ¿Quién iba a pensar Que al crecer A niños Conocería Luego por ellos Con quien creció Tendría que padecer ¿Quién iba a pensar Que el niño aquel Al ciego Lo haría ver? Saciar al hambriento Y al pobre enriquecer Y de pecado Absolver ¿Quién iba a pensar Que el niño aquel Los profetas Los profetas Los profetas dijeron Los profetas dijeron De él Al hombre daría El perdón Y la muerte Y la muerte Vencer Vencer Oh, creo en él Y siempre cantaré Que el niño aquel Que el niño aquel Es el rey Oh, creo en él Y siempre cantaré Que el niño aquel De reyes El rey El rey Muchos años pasaron ya Y el mundo sigue igual Los imperios creados Hoy ya no están El tiempo Los dejo atrás Pueblo Contra pueblo Hermanos Hermanos Contra hermanos Hombres tan llenos De odio Matando A sus iguales Y mientras miles Mueren de hambre No podremos Entender Debates Si hay Desarmes Y niños mueren Sin hacer Y algunos quieren Justificar Su pecado Al marchar Las naciones Han caído Desmoronan Su interior Mas en medio De esta tiniebla Una esperanza Brilló El niño aquel De reyes Rey Pronto Ha de Volver Oh, creo en él Y siempre cantaré Que el niño aquel Es el rey Oh, creo en él Y siempre cantaré Que el niño aquel De reyes De reyes Es el rey El rey Y muertos Y muertos también O no puede ser Que tiempo atrás Un niño iba a nacer Nuestra única esperanza Porque un día Nació el rey De reyes De reyes De reyes De reyes De reyes Si tú logras algo En tu vida Es para la gloria De Dios Si Dios te da Una novia Es para la gloria De Dios Si Dios te da Un hijo Es para la gloria De Dios No para tu gloria Si logras Un título universitario Es para la gloria De Dios Si compras Un auto Es para la gloria De Dios Ay que pocos Amén Acá Cuando yo te diga La largas Si logras un éxito En el 2011 Al terminar El último día Es para la gloria De Dios Si ganaste Un alma No te sientas La dueña Del mundo Como que es La anacondia O el virigrán Es para la gloria De Dios Si te dan Prosperidad En el trabajo Y también En el sueldo No te infles Porque Dios Te va a mandar Un hermano Tachuela Y vas a hacer Muchos ruidos Vas a hacer Vas a desinflarte Dios te va a desinflar ¿Por qué? Porque has tomado La gloria de Él Si Dios te prospera Es para la gloria De Dios No para tu gloria Si Dios te sana El dedo gordo Es para la gloria De Dios Si eres libre De alguna atadura Es para la gloria De Dios Si Dios te sana De algo Que los médicos No pudieron hacerlo Es para la gloria De Dios Si enseñas En la escuela Dominical No te crea La dueña De ser maestra Es para la gloria De Dios Si eres un buen Obrero Y te reconocen Levanta la bandera En alto Y digo Es para la gloria De Dios Y si logras Alguna fama Es para la gloria De Dios No nos olvidemos De terminar este año Dando gloria a Dios Amén Gloria a Dios De la gloria a Dios Gracias, Señor, por tu gran amor que diste tú por mí en la cruz. Las voces, seres que eres nunca, expresarán mi gratitud por lo que soy y lo que esperas ser, todo lo debo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que he visto por mí. Por tu sangre me ha limpiado, a Dios sea la gloria por lo que he visto por mí. Quiero vivir una vida que glorifique tan solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al calvario la llevaré. Con su sangre me ha conflado, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que glorifique tan solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al calvario la llevaré. Con su sangre me ha conflado, a Dios sea la gloria por lo que he visto por mí. Con su sangre me ha conflado, a Dios sea la gloria por lo que he visto por mí. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!